... Los 5 de la mañana con 49 minutos, 23.6 la temperatura, reiteramos, así está el cielo a estas horas en Ciudad Capital, cubierto. Se imponen medidas de urgencia, se imponen medidas de urgencia con referencia al Bañado Sur específicamente, Bañado Norte también. Bien, estas son las imágenes que logramos captar anoche, tenemos parte de un audio también. Ya, mira, la gente mudándose, algunos que tienen posibilidades, mira lo que es ya, Carlos, ya es, esta es la avenida Urcicinio Velasco, ya es, agua, agua y alimañas. Mira lo que es, sale el agua prácticamente, mira, 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 ¿qué tal? Está todo bien. ¿Eh, todo bien? ¿Todo bien? Ya, eso es, ya. Ya, 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 ya. Oh, ya, 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 ya Hasta ahora no hay respuesta. La gente está en agua ya. Sí, la gente está en agua y se necesita baño, se necesita energía eléctrica, o sea, una vez más... Claro, el Estado tiene que estar presente, no puede estar... Soy el padre Pedro Velasco, el párroco de San Felipe de Santiago, hace 32 años que vivo ahí. En este momento hay 400 familias en agua y nosotros hemos podido atender con la municipalidad a 100 familias. No hay lugar, el lugar es el R.I. El jueves hablamos con el jefe de gabinete, Miguel Curitas, el jueves oficialmente en su despacho, le dijimos que para el viernes hacía falta ese lugar. Pasó el viernes, no pasó nada, sábado tampoco y domingo tampoco. En este momento tenemos 300 familias bajo agua, hay niños, hay ancianos, hay personas enfermas, exactamente, que esta noche dormirán en agua. La parroquia ha abierto todas sus instalaciones para que se pongan. Pero nos parece totalmente injusto y atentatorio contra todos los derechos humanos, porque es una emergencia que se sabe de memoria. El ministro de Asen, hoy a mediodía, dijo que ya estaba habilitado el R.I. Mentira, no está habilitado. Es decir, que además de ser inútiles, son mentirosos. Y es un atentado contra la gente. Bueno, lo que decía en una parte el padre Velasco. Velasco, sí. Sí, sí. Referente allí en la zona. Tenemos la segunda parte también de gente que vino, que llegó hasta el canal, a expresar su deseo de ser tratados como corresponde. ¡Mate, comia de nada! Estamos todos en el agua, mi hijo, mi hija, todos estamos todos en el agua ya. ¿Y qué vamos a hacer? Mañana, si esta noche llueve, ¿qué vamos a hacer mañana? La señora le picó una víbora hoy en la mañana, no sabemos qué le pasó. Mucha limbaña la de las personas. Y muchísimas personas. Tenemos muchas criaturas, mira las criaturas que hay, hay montones. Muchas víboras y abuelitos que están en el agua ya en la zona 7. Y yo le quiero decir al señor ministro de la Asen, que por favor no habilite la R.I. 14, porque ya estamos sufriendo demasiado ya el señor ministro. Hoy otra mañana nosotros estuvimos buscando la casa. Yo estuve recorriendo en vivo y el ministro de la Asen nos dijo que al mediodía nos iba a dar respuesta. Ahora ya son de noche. Hay muchas personas que están en agua, que ellos vieron, hasta ahora está saliendo mucha víbora, muchas cosas. Yo no estoy en agua, por ahí decinos que están en agua. Y del mediodía que nos iba a dar una respuesta y jamás nos dieron todavía nada. Todos los políticos que vinieron a pedir votos, ¿dónde están ellos? Marito, ¿dónde está Alegre? ¿dónde están ellos? Que vinieron a pedirnos nuestros votos. Y ahora estamos todos en el agua y nadie aparece. Tiene que aparecer ellos también cuando nosotros les necesitamos. Que se vaya. Necesitamos. Julia, ¿qué tal Mario Bracho? Gracias por ayudarle, siempre estarla con la gente pobre realmente. Realmente esto es un cambio en el bañado, porque nadie no se puede ver a la gente allá en el fondo. En el agua están las criaturas. Y siempre ellos esperan que nosotros nos oiemos todo, estemos en agua, para que nuestro gobierno actúe. Emergencia Nacional hace caso, un miso. No existe la emergencia nacional. Realmente desde anoche. Si es que realmente existía la emergencia nacional, anoche, anoche tenía que evacuarle ya a mis vecinos. Porque todo, el gobierno nos va a decir que ellos no sabían que esto estaba en riesgo. Ellos mismos publican que iba a haber subida. ¿Y por qué razón no le hace caso a la gente? ¿Por qué la emergencia nacional no actúa como tiene que actuar? ¿Por qué no hace caso a un miso? Bueno, es el panorama con el cual se está debatiendo esta gente. Sí, me dijeron también de que ya están construyendo viviendas precarias sobre las avenidas, justamente donde era cerca de industria de comercio, en el centro. Se están instalando, obviamente, gente que necesita salir del lugar donde está, porque está totalmente bajo agua, gente negada. Y el famoso tema de la negativa de los vecinos, todo ese drama, que esto tiene también un arrastre en a veces, sin generalizar, lógicamente, pero en el mal comportamiento de algunos que otros inundados también. Porque hay que poner todas las cartas sobre la mesa, Carlos. Cuando te prestan una casa, lo mínimo que tenés que hacer es dejar así como estaba, limpito, agradeciendo. Vamos a seguir. Sí, rápidamente, dame un tiempo. Quiero decirle al ministro de Horas Públicas y Comunicaciones, que rápidamente envíe una cuadrilla en el kilómetro 28 de la ruta 2. Después le vamos a mostrar por qué. Que envíen o vayan. Bueno, genial. Dale, Mario, gracias. Pero ahora vamos a...